¿Por qué esa caricia que quedó en el aire? ¿Por qué el primer beso de ese amanecer? ¿Por qué mi mirada soñando en la tuya? ¿Por qué dibujaste tu gana en mi piel? ¿Por qué la avaricia de creernos dueños del mundo al darnos una y otra vez? ¿Por qué la inocencia, el pecado y el miedo al sentirte dueño de todo mi ser? Me comoviste poquito a poco y en cada beso hiciste vibrar Mi cuerpo entero y entre tus huellas poquito a poco aprendí yo a amar Pusiste en celo mi ansia y en grito Fui toda tuya como un volcán Tú recorriste mi alma y mi orgullo Tanto que no te pude olvidar Porque la avaricia de creernos dueños El mundo al darnos una y otra vez Porque la inocencia, el pecado y el miedo Al sentirte dueño de todo mi ser Me comoviste poquito a poco y en cada beso hiciste vibrar Mi cuerpo entero y entre tus huellas Poquito a poco aprendí yo a amar Pusiste en celo mi ansia y en grito Fui toda tuya como un volcán Tú recorriste mi alma y mi orgullo Tanto que no te pude olvidar Pusiste en celo mi ansia y en grito Conector que no te pude olvidar Tanto que no te pude olvidar Gracias. Gracias.